¿Qué es la vida de la vida de la extranjera? Que con pasión puedes encajar en cualquier sitio. Puedes acostumbrarte a esas costumbres por muy diferente que parezca esos pedazos de desayuno extremeño. También que los guiris, que en este caso no somos nosotros, tampoco estamos tan mal y a veces se le coge hasta un poquito de cariño. Además, si a eso le suma la pasión y la sonrisa que ella lleva siempre a todas partes, hacen que sea un lenguaje universal para el que no necesita puertas porque encaja allá donde vaya. Quería deciros que con ella todo es más fácil porque pone pasión por todo lo que hace. Pasión por ayudarnos, pasión por viajar, pasión por vivir. ¿Quién no la conoce ya en Azuaga? Ella puede ser la Guiri, puede ser la Trini, puede ser la Berre, Jane, el personaje que quiera solo para arreglarte el día. mitad inglesa, mitad italiana y ya muy extremeña. Quería decirte que allá donde vayas no cambies nunca porque tal y como eres y con la pasión que pones por agradar a todo el mundo, llegarás donde tú quieras. Además, quería aprovechar este momento para decirle ahora que su marcha está a la vuelta de la esquina, que su familia azogueña la echará muchas de menos y que la queremos mucho. Con vosotros, Rebeca. ¡Hola! 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 Bueno, ahora os va a hablar la Guiri. Sí, me llamo Rebeca, como Rebeca, y aunque los alumnos me dicen que parece que estoy en primero de la ESO, tengo 24 años y soy de Inglaterra con familia italiana. ¡Oh! Otro idioma, otro idioma. Ah, bueno, perdón. Bueno, tengo 24, bueno, sí. Llevo casi dos años aquí, en Azuaga, como auxiliar de conversación en el Embeza. Y después de este tiempo aquí, me siento un poco extremeña también. La pasión. Para mí, la pasión significa muchas cosas. Una tortilla de patatas, por ejemplo. Una buena paella en los días de campo. Jamón ibérico. Hojaldra. ¡Uy! ¿Qué no va? Ah, sí. ¡Oh! Una tostada con manteca colorada. Una pequeña pasión que descubrí aquí, en Extremadura, pero que a la balanza no le gusta mucho. Bueno, pero no os voy a hablar de la pasión que tengo para la comida tan buena que hay en Extremadura y en España, porque sin duda nos va a entrar mucha hambre a todos. Mi pasión por los idiomas, y sobre todo por el español, me ha traído aquí, esta noche, delante de vosotros. Desde pequeña, mis padres me hablaban italiano para que pudiera hablar con mi familia italiana. Y aunque no me gustaba ir, es decir, odiaba ir los sábados a una escuela italiana, el idioma me encantaba. Con 11 años, cuando realmente estuve en primero de leso, me enamoré. ¿Del castellano? Y lo empecé a aprender. Fue bastante difícil de aprender, sobre todo por la gramática. Y como nos pasa a todos, me daba mucha vergüenza a la hora de hablar, por mi acento guiri. Pero me he enterado de que tienes que hablar y no pensar en los errores. También me ayudó a pensar que éramos una clase llena de guiris, con acento guiri. Así que, al final, mi acento raro, con mi acento raro no pasa nada. No pasaba nada. Llevo muchísimos años, bueno, ya llevo muchísimos años a aprender español. Y la pasión que tengo por el idioma y por los idiomas en general, ya es algo que forma parte de mí. Pero hay que decir que, desde el primero de leso, hasta ahora, no ha sido fácil lidiar con los idiomas. Me refiero a los incontables momentos en que entendía cero patatero de lo que estaba pasando. Cuando abrí una cuenta bancaria por primera vez en España, por ejemplo. Oh my God. Momentos en que hace ser ridículo. Por ejemplo, cuando fui a cortarme el pelo durante mi erasmo en Valencia y me lié completamente. En vez de decir, ¿me puedes cortar el flequillo? Dije, ¿me puedes cortar la mantequilla? La pobre peruquera me miró con una cara como diciendo, estos guiris. Y momentos, bueno, momentos en que haces el ridículo, pero completamente, completamente. Otro momentazo guiri, cuando busqué pana en el estonario. ¿Por qué? Porque llegada a la zuaga, escuchaba a todo el mundo diciendo, ¡Paná! ¿Cuánto me costó entender que esto quería decir para nada? Y aquel día que conocí a la casera tan buena que tengo, y me habló de una mesa y una falda. Y que me podía sentar en la mesa con mis amigos en invierno. Me quedé un poco perpleja. Pensé, ¿cómo puede una mesa llevar una falda? ¡El bracero! Otra pequeña pasión que descubrí aquí en Extremadura, y que quizás exportaré al Reino Unido, porque allí hace frío. Mi pasión por los idiomas me llevó a Cardiff, en Gales, donde estudié italiano y español. Por cierto, Cardiff, una ciudad a la que tenéis que ir. Seguramente los fans del Madrid ya lo conocen, por lo de la final de la Champions. Fueron algunos de los mejores años de mi vida, en los que conocí a mucha gente con la que compartía la pasión que tengo por los idiomas y por viajar. Ahí estoy, pero no se ve. En mi último curso, recibió un correo hablando de la posibilidad de enseñar inglés en el extranjero. Así que de Cardiff, Gales, a Azuaga, Badajoz. Wait, ¿Azuaga? ¿Qué? Todo el mundo me lo ha preguntado, entonando. Pero Azuaga... Y eso... ¿Cómo que acabaste aquí? Cosas del azar. Es verdad que mi primer pensamiento no fue... ¡Hola, Azuaga! Fue... ¿Dónde está Azuaga? He tenido que salir completamente de mi zona de confort para venirme aquí. Y no ha sido fácil. Nunca me olvidaré del día que llegué. Un día soleado, las calles llenas de gente... No. Un domingo nublado en la hora de la siesta. No había nadie. Y pensé, pensé, ¿cómo voy a vivir aquí? Pero ha merecido la pena completamente. Y he estado muy a gusto siempre. Ha sido una experiencia que me ha enriquecido muchísimo la vida. Y aunque algunos pensaban que era por el clima y por la comida, que, claro, estos factores también influyen mucho a Nagiri. Las personas que he conocido durante mi tiempo aquí son la razón principal por la cual he vuelto un año más. He tenido la suerte de trabajar con profesores que están muy dedicados a su trabajo y que siempre van más allá de lo que se espera de ellos. Son personas que me han inspirado mucho a hacer lo mismo tanto en la vida como en mi trabajo. Y ya les considero amigos míos. He tenido la suerte de trabajar con alumnos dentro y fuera del centro que no solo han demostrado un gran deseo de aprender, pero que me han recibido con brazos abiertos y me han hecho disfrutar diariamente de mi trabajo. Y además, he tenido la suerte de conocer a un grupo genial de amigos que me han tratado como si hubiera estado en el grupo desde siempre. He llegado a entender que la pasión que tengo por los idiomas es una cosa, pero la pasión que tengo, pero esta pasión me ha llevado a algo aún más gratificante, la de conocer a la gente y la cultura que van mano a mano con el idioma. Por ejemplo, la palabra ¡Hacho! Y ya es una de mis palabras favoritas, porque me hace pensar en esta experiencia y en la gente de aquí y esas frases que de hecho me encantan, como de la marinera. Estoy arecía. Tengo más hambre que el perro de un ciego. Tienes más arte que una gamba con tacones. Tanto en Azuaga tanto en el Bembezar como en Azuaga y en los otros pueblos en los que he trabajado como Fuendelarco, Reina, Trasierra, como una más. Siempre he sido Lagiri con el acento raro, pero una más. Y esto es gracias a la gente que he tenido la suerte de conocer. Gracias. Sin mi pasión por los idiomas nunca habría conocido a gente que sé que estará en mi vida siempre. Si parece un poco dramático, pero ya no puedo imaginar mi vida sin ellos. Así que os digo que no pasa nada si cometéis errores a la hora de hablar. No pasa nada si confundís la mantequilla con el flequillo y os sugiero que aprendáis idiomas, que viajéis, que conozcáis nuevas culturas y nuevas formas de vida. No quiero decir que los idiomas son la cosa más importante del mundo, aunque es verdad que te abren muchísimas puertas y la posibilidad que te ofrecen de viajar te abre muchísimo la mente. Lo que sí digo es que hay que vivir y vivir con pasión porque las pasiones nos ofrecen la posibilidad de disfrutar a tope de la vida. Así que si surge la oportunidad ¡aprovechala! ¡Aplausos! 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 ¡Qué grande eres! Sí, un poco más Un día me dijo la sala de profesores que yo sonría mucho y que era muy grande que es grande aquí eres la más grande sin duda y la mejor sonrisa claro me hace sentir súper pequeñito ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!